Se ha colado también en la campaña de la detención de los CDRs su prisión preventiva. ¿Usted cree que representa a Cataluña personas que están jugando con explosivos, que están manipulando explosivos? Yo, respecto al tema de los CDRs y de este relato que se está vendiendo desde el Estado español, yo lo que diría es que nosotros siempre hemos condenado la violencia, siempre lo hemos hecho. La violencia es real, porque hasta ahora la violencia que hemos visto ha sido, por ejemplo, la de la Policía Nacional el 1 de octubre pegando a gente pacífica, cívica que iba a votar. La violencia de la gente de Blanquerna que entró encapuchado en la sede de la delgación del gobierno de Cataluña. La violencia de algunos encapuchados con cuchillos que en verano pasado se dedicaban a sacar lazos. Siempre hemos estado en el lado de la no violencia. También nosotros sufrimos en Barcelona el acto territorial del 17 de agosto. Y a nivel político hemos condenado siempre la violencia. De hecho, tenemos una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña, cosa que no pueden decir los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Que todo esto de las detenciones y del encarcelamiento de los CDR es una bola enorme que se ha inventado el juez, la Guardia Civil, ¿todo es mentira o qué? Mira, mami, para empezar está bajo secreto el sumario. Y segundo, ¿verdad que sería en función que yo a usted, a la secta, a los colaboradores de la secta, les dijera que son ustedes la televisión o el medio de las cloacas del Estado, el altavoz de las cloacas del Estado, porque un colaborador suyo, el señor Ferreras, según algunos medios de comunicación, se ve y come con el señor Villarejo? Pues entonces, pongámonos todos encima la directiva europea 2016-343. Hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Y yo creo que todos tendríamos que ser un poco más responsables cuando hablamos de estas cosas. Yo creo que, vamos, aquí ha tenido un patinazo brutal, porque que unas personas estén manejando explosivos, que hayan sido detenidas, que hayan puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos catalanes con ese manejo de explosivos, no puede ser comparado a una comida que hacemos los periodistas y que no delinquimos en absoluto por reunirnos con absolutamente nadie. Pero si ese es el nivel de comparación que usted está dispuesto a hacer, señora Noguera, nos ha dejado claro cuál es su catadura. Aquí estamos bajo el decreto de sumario. Yo le pido una condena a la violencia y usted remueve la olla. Aquí en Cataluña no estamos comprando el relato. Usted está hablando, usted está afirmando que aquí hay gente que juega con explosivos cuando el caso está bajo secreto de sumario. Y llevamos muchos días escuchando esto y no lo podemos tolerar, no podemos tolerar que se vincule el independentismo con el terrorismo. Pues claro que si saque a Villarejo, que es lo que hace más. Las comidas de Villarejo en comparación con eso. Señora Noguera, gracias. Me acaba el tiempo. Hubiera sido un placer seguir, pero es una cuestión de tiempo, no de ganas.